¿Qué tal estáis, fanáticos y fanáticas? Bienvenidos a este canal de Matemáticas con Juan. Matemáticas con Juan. ¿Y qué vamos a ver aquí ahora mismo? Pues vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones de primer grado con denominadores compuestos. Perdón, que se me ha caído la ecuación. Pues la ecuación que vamos a ver es tremenda, es terrorífica, chicos. Bueno, terrorífica aparentemente. Fijaros, x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado menos 2x más 1 menos 2 partido de x menos 1 igual a x más 1 partido de x cuadrado menos 1. Bueno, tenemos esta ecuación, chicos y chicas, imposible saber si esto es una ecuación de primer grado. Imposible saber, pero ya os digo que lo es. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos este monstruo? Este monstruo, esto es un monstruo de ecuación. Pues si estáis más o menos entrenados, vosotros deberíais de ver que aquí hay productos notables. Aquí hay productos notables. ¿Y qué es esto de un producto notable? Pues si no sabes que es un producto notable, por favor, vete a este vídeo, este vídeo sobre productos notables y aquí yo te explico qué es esto. Bueno, el caso es que si yo miro x cuadrado menos 1, bueno, pues a mí esto se me parece muchísimo al siguiente producto notable. Se me parece muchísimo a esto. A cuadrado menos b cuadrado igual a a más b por a menos b. Esto es un producto notable que debes de conocer. Y si yo miro este denominador, pues esto se me parece muchísimo al siguiente producto notable. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y esto es igual a a menos b al cuadrado. Bueno, pues sabiendo, teniendo claro esto de los productos notables, voy a encerrarlo aquí un poco, teniendo claro esto, esta ecuación terrorífica podría escribirla de la siguiente manera. En vez de escribir x cuadrado menos 1, puedo escribir esto como un producto de binomios. Entonces, x más 1, x menos 1, dividido entre, y esto que hay aquí podría escribirlo así, x menos 1 al cuadrado. Y aquí menos 2, x menos 1, y esto es igual a, pues, x más 1. Chicos y chicas, x cuadrado menos 1 lo he escrito aquí. Pues venga, otra vez, x más 1, x menos 1. Fantástico, fantástico. ¿Y ahora qué? Pues ahora veo que se simplifican cosas. Esto se simplifica por aquí, x menos 1, y x menos 1 por x menos 1. Pues esto con un x menos 1 se simplifica. Y aquí, x, x más 1 con x más 1 se simplifica también. Así que esta ecuación es completamente equivalente, y escribo aquí el signo de la equivalencia, es completamente equivalente a lo siguiente, x más 1 partido de x menos 1, y menos 2, x menos 1, y, bueno, aquí es como si hubiera un 1, ¿vale? Y esto es igual a 1 partido de x menos 1. ¡Uy, qué maravilla, chicos! ¡Qué maravilla! ¡Qué buenas noticias! Fijaos, tenemos el mismo denominador en todos los elementos de la ecuación, y cuando esto sucede, podemos borrar, podemos borrar simplemente los denominadores. ¿Y por qué podemos borrar esto? Bueno, yo te explico muy bien esto de borrar denominadores en este vídeo. Vete a este vídeo y verás mi explicación de por qué puedo borrar todo esto. El caso es que lo borro, lo voy a borrar. Y después de haberlo borrado, después de haberme cargado los denominadores, esta ecuación queda muchísimo más fácil. Quedaría así, muchísimo más fácil. Y simplifico, mirad. Más 1 menos 2, pues esto sería igual a x menos 1 igual a 1. ¿Y ahora qué? Ahora, pues esto es muy fácil. Voy a sumar 1 aquí y 1 allá. Si sumo 1 aquí y 1 allá, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, esto es un 1. Voy a dibujar mejor. El 1 está aquí, el 1 está allá. Si hago yo esto, pues tendré simplemente más 1 menos 1, pues x. x igual a 2. Y aquí estaría, chicos y chicas, la solución. Bueno, tengo que decir que cuando tengo una ecuación en donde aparecen denominadores y x en el denominador, hay que tener cuidado porque en los denominadores nunca el denominador puede tener valor cero. Así que ninguna x puede hacer que el denominador se anule. Nosotros tenemos suerte porque la x vale 2. Y si nosotros sustituimos aquí el 2, pues la ecuación, esta ecuación no tiene problemas. Fijaos, si tuviera aquí x igual a 1, si sustituyo 1 aquí, pues veréis, aquí el denominador sería cero. Esto quiere decir que esta solución no sería válida. Esto quiere decir que la ecuación no tendría solución. Pero no es nuestro caso. No es nuestro caso. Así que yo aquí termino este ejercicio. Y solamente me queda deciros que nos vemos pronto. Y claro que sí, os tengo que pedir que os suscribáis a mi canal, al canal de Don Profesor. Venga, hasta pronto, chicos y chicas. Adiós.